hola cómo están bienvenidos a informática colectiva y en este vídeo pues te enseñaré a cómo instalar python vámonos directamente al grano pero antes quiero que sepas que para instalar python debemos de tomar en cuenta ciertas cosas y una de ellas es que las versiones van a depender para qué lo quieras usar lo más ideal pues es siempre utilizar las últimas versiones de python pero si nosotros queremos utilizar modelos por ejemplo para crear inteligencia artificial con tensorflow lo ideal sería utilizar la versión 3.6 pero bueno vamos a instalar la versión 3.6 y si tú quieres instalar las últimas versiones de igual lo puedes hacer de esta manera desde windows así que comenzamos lo que necesitamos pues prácticamente es irnos a buscar rápidamente al navegador instalado nada más vamos a buscar python y el número de versión en este caso 3.6.8 en mi caso pues es la que me funciona entonces nos vamos a ir rápidamente a lo que es python bueno si quieres una versión específico de una vez te digo que puedes puedes hacer este método pero si nada más lo quieres instalar y ya quieres terminar de ver este vídeo pues te recomiendo que vayas a microsoft store y ahí lo puedes encontrar pero a mí no me sirve la última versión ya que cuando instalan las últimas versiones por default pues como son beta y no son compatibles con programas entonces pues aquí nada más podemos encontrar este tipo de versiones ahorita me parece que van en la 4.2 si no me equivoco pero puedes instalar de una vez la versión que tú quieras aquí y ya te evitas de tantos problemas de estar buscando la versión que tú quieres porque por ejemplo si yo quiero la versión 3.6 creo que no está aquí en la microsoft store nada más está la 3.10 está la alfa pero bueno ya de momento ya puedes revisarlo y también puedes instalar lo que es la terminal para que utilices el windows cmd de otra manera que prácticamente pues es lo mismo en este caso pues te instalas y si te vas aquí al terminal vemos que ya no tenemos aquí lo que es el cmd normal prácticamente nada más escribimos y ya estamos estaríamos dentro del cmd nos va a servir pero bueno pues ya es una recomendación vamos a irnos a que el tipo de versión en este caso si quieres la 3.6 creo que es una de las más estables aquí pues tendremos que buscar tendremos que irnos a la versión porque aquí nos dice que instalemos la 3.6 nos da recomendaciones aquí como nos dice que para poder instalar en windows en mac ios y aquí abajo nos va a dar un instalador en este caso las versiones de ejecutable installer de 64 y 32 bits le vamos a dar clic aquí y aquí me dice que mi archivo ya está duplicado así que lo voy a volver a descargar si tú quieres alguna versión en específico pues simplemente nada más la busca si te vas aquí vale o sea prácticamente es muy sencillo instalar python ahora pues nada más lo que vamos a hacer es que vamos a darle aquí y le vamos a dar en añadir path yo te recomiendo que utilices esta opción vamos a darle en instalar ahora si nos pide permisos de administrador pues le daremos que sí vale ya tendremos lo que es python pero pues dentro de python ya podríamos hacer muchísimo más cosas por ejemplo pues ya crear archivos punto pay pero si quieres abrir algún directorio no te va a servir porque tienes que instalar algunas dependencias así que vamos a ver un ejemplo de cómo instalar unas dependencias de algún repositorio que quieres abrir no o modificarlo eso ya va a depender de qué es lo que para qué es lo que quieres utilizar ese tipo de modelo bueno en este caso yo voy a utilizar el gpt2 y pues ya me lo descargué ya lo extraí aquí vamos a darle nada más en close vale listo pues una vez instalado lo que es python ahora vamos a corroborar la versión que tenemos instalada con el siguiente comando python y un guión versión y tenemos la versión 3.6.8 si tienes errores de que no te funciona el comando pip probablemente es porque necesites añadir lo que son las variables de entorno a la terminal prácticamente pues esta variable es una variable de entorno que pueda comunicarse con la terminal es por eso que pues probablemente tengas problemas pero si instalaste de esta manera probablemente no tengas errores ahora otra cosa este es esta versión va a dar problemas con los sistemas operativos actuales por la cual yo si te recomendaría que instales directamente desde la microsoft store para que puedas utilizarlo sin ningún problema ya que pues yo voy a utilizar en algunas cosas de esta versión por eso voy a instalar la 3.6 pero yo te recomiendo que instales la versión 3.10 para que no tengas ningún problema vale y pues aquí tenemos ya nuestro repositorio ya solamente sería cuestión de buscar compatibilidades porque también es otra cosa que algunos repositorios no son compatibles con cierto tipo de versiones entonces en las documentaciones siempre debemos de fijarnos qué es lo que recomienda el autor para poder utilizar este modelo porque en muchas ocasiones no funciona bien para finalizar este vídeo vamos a utilizar pit install tensorflow aquí podemos especificar el número de versión 2.05 la versión 2.5 pero yo voy a instalar lo que es tensorflow gpu si tú tienes una tarjeta gráfica y tienes los controladores de nvidia por defecto ya te ya tendría que tener pues obviamente la compatibilidad para que puedas utilizar tu tarjeta gráfica para entrenar redes neuronales entonces es importante que verifique también los requisitos de tu hardware ya que si lo usas para entrenar redes neuronales siempre te va a pedir tensorflow el número de versión en específico y pues aquí yo tengo una gpu nvidia entonces son las más compatibles con tensorflow y voy a utilizar la versión 1.5 o 1.14 vale aquí le vamos a dar un enter y como pueden darse cuenta ahí me está diciendo que se están bajando los paquetes entonces solamente es cuestión de esperar a que se instalen las versiones de tensorflow para que cuando nosotros entrenemos alguno de los modelos creamos un archivo punto pay al momento de abrirlo bueno pues al importar las librerías las va a importar de lo que hemos descargado de tensorflow entonces si nosotros estamos aquí codificando dentro de lo que es python podemos añadir import tensorflow creo que no va a ser comando vale pero creo que es from tensorflow como tf vale algo así es pero aquí me está dando error porque pues no tengo tensorflow todavía instalado entonces bueno vamos a abrir otra terminal y vamos a instalar lo que es lo que nos hace falta entonces aquí es tqdm que por supuesto también podemos instalar aquí los requeriments con el comando pip install pero ahora mismo no sé por qué no me deja requeriments 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 vamos a pegar punto txt damos un enter bueno aquí creo que no me ha dejado por algún tipo de versión de compatibilidad es lo que les digo pero si yo aquí instalo directamente los paquetes me va a dejar instalarlo como es el tqdm vamos a dar un enter y vamos a ver si me lo deje instalarlo en este caso pues aquí ya me lo instaló entonces ya no tendría que haber problemas y lo vuelvo a abrir vamos a abrir nuevamente lo que es el loadback model y pues en teoría tendría que ya no salir error aquí como pueden darse cuenta ya no me sale error de que no existen las librerías porque ya la hemos importado entonces ya con esto podríamos empezar a programar y eso va a depender de para que utilices lo que es tensorflow espero que les haya gustado este vídeo no olviden suscribirse y si tienen alguna duda pongan aquí en los comentarios y trataré de contestarles me despido y hasta la próxima vamos a ver